que tal amigos como están sean todos bienvenidos a este mi primer vídeo vamos a estar aquí en el restaurante mexicano quiero mostrarles más o menos cómo está aquí el ambiente la comida el servicio y después vamos a ir a una tienda mexicana a ver qué tantos productos hay a ver qué podemos encontrar y a ver qué compramos también muchas gracias por estar aquí y bienvenidos vamos a comentar y bueno amigos vamos a comenzar aquí emocionado porque en mi primer vídeo no sé qué tal salga así que vamos a ver encontrar estamos acá dentro amigos vamos a ver qué encontramos vamos a ordenar algo y vamos a ir a una mesa y ya estamos ordenando ya pedimos aquí el señor productor ordenó una gordita y orden un guarrachón y estamos viendo otro cuadro igual hecho a mano está muy bonito la verdad me encanta vamos a dar una vuelta aquí y por el restaurante para que ustedes lo conozcan y lo vean y bueno vamos a ver qué más encontramos así que vamos a comer porque yo tengo muchísima hambre aquí el agua de horchata también puede ser aquí una pequeña salsa porque tengo muchísima hambre amigos así que vamos a comer espero que les guste este restaurante se encuentra aquí en arcadia en visconsin de los estados unidos yo vivo aquí así que vamos a estar haciendo videos de este tipo comenten más o menos que es de que les gustaría ver mirar algún tipo de producto tienda o cualquier cosa que ustedes les interese así que vamos a comer por lo menos Amigos como están pues ya vamos a comenzar a tomar nuestra agua porque tengo mucha sed yo trabajo tanto todos los días así que estoy muy cansado y quería hacerles un recordatorio sobre nuestra página de facebook síganos aquí se los voy a poner en la descripción y también aquí está nos hacemos llamar así el yaero red así que comenten suscríbanse denle like pulgar arriba y todas esas cosas aquí en el menú podemos encontrar de todo tipo de variedad amigos tenemos tacos quesadillas tortas guaraches fajitas también de todo tipo tenemos que más gorditas enchiladas y vamos a ver qué más encontramos en la parte de atrás también aquí tenemos el restaurante restaurante santa fe el número por si quiere venir a comer está en arcadia y también aquí está la dirección desde aquí me parece que había mucho porque yo venía a comer verdad está muy rica la comida pero ahora por todo eso de la pandemia pues está un poco cancelado pero podemos seguir viendo a comer y claro con nuestras con nuestros cubrebocas y con las normas de seguridad aquí hay un poco de refrescos aguas también hay bebidas jugos también aquí tenemos miren esto nos encontramos con unas galletitas creo que más adelante pediré una y a ver yo pide un agua de horchata gracias ya tenemos aquí la gordita del señor productor que opina señor productor creo que se la va a acabar miren hace unas tomas épicas aquí para que la vean pues adentro tiene lo que es ah pues que eso cilantro tienen la carne que es el carne este al pastor y la gorrita se hacha a mano con masa aquí en el restaurante pues casi no es muy es como muy este común ver muchos restaurantes mexicanos pero en este que estamos pues la comida es muy rica los recomiendo bastante yo tengo mis papas y sigo comiendo y sigo esperando amigos miren ahí viene mi huarache vamos a ver qué tal está sí gracias gracias miren qué tal está ese huarache amigos está gigantesco está normal bueno no está muy grande pero si está grande para mí porque no como mucho realmente aquí tiene frijoles aguacate la carne tiene lechuga tiene bueno la salsa aquí la tenemos la vamos a poner ya tenemos nuestro todo nuestro menú completo que pedimos nuestra orden la gordita las papas y las aguas y bueno vamos a comer con su permiso y bueno buen provecho para todos también si están comiendo allá en sus casas muchos saludos y que se la pasen muy bien mientras comemos ahorita regresamos estamos tratando de cortarlo porque está enorme ya me comí yo creo que una cuarta parte y vamos a tratar a tratar de comer la mitad pero en serio está muy grande está muy rico también sabe delicioso tiene aguacate que si me gusta el aguacate mucha gente no le gusta no sé por qué sabe rico tiene carne y está recién cocido así que estás doradito y está muy bien muy rico vamos a seguir comiendo y bueno vamos a ver si puedo comer un poco por aquí delicioso amigos en serio por lo menos deben de venir una vez a comer aquí a este restaurante se los recomiendo bastante pues ya acabamos amigos oficialmente es una un guarache muy llenador el señor productor se acabó el suyo pero yo solamente la mitad y me acaba de decir la cocinera que pedimos bueno más bien nos dio el mediano porque todavía están más grandes así que este es el mediano y definitivamente no es para mí este de los guaraches pero bueno bueno amigos ahora vamos a la tienda así que síganme de este lado por favor vamos a ver qué hay síganme señor productor vamos a ver qué hay tratamos de entrar allá a la cocina pero no nos dejaron porque estaba este creo que no va contra las reglas o algo así ya estamos aquí vamos a entrar aquí al negocio y un señor se acercó conmigo dice que es el dueño de aquella barbería y aparte hay una barbería de la barbería porque me dijo o me hizo la propuesta de que si yo quiero pues hagamos el vídeo igual para que conozcan cómo es un negocio y su trabajo pero bueno ahorita ya estamos aquí y vamos a entrar a ver qué podemos encontrar vamos a comprar bueno pues estamos acá dentro amigos vamos a ver qué hay desde allá al fondo y vamos a caminar para acá enfrente y a ver qué podemos encontrar o agarrar a mí me gusta lo que es lo más golosinas el dulce lo picante y lo ácido así que aquí tenemos todo esto que son chiles de méxico chiles así hay chile guajillo y no sé qué más a ver qué podemos encontrar ese chile directamente desde méxico aquí sí que sí viene desde méxico ya tenemos el permiso aquí del dueño así que vamos a entrar bueno ya estamos adentro vamos a ver qué hay por acá en estos refrigeradores hay comida hay hojas de plátanos para unos tamaños oaxaqueños aquí también tenemos lo que son unos nopales elotes estos elotes no sé si son de méxico pero los de aquí en verdad saben muy dulces y saben completamente distintos a los de allá oacates jitomates limones papas chiles que más encontramos por acá tortillas más tortillas y más tortillas así que es todo lo que hay por acá acá arriba una buena parte de arriba encontramos lo que son pues y de este lado tenemos las tostadas completamente charlas amigos para cuando se quieren echar un pozo lazo ya saben aquí pueden encontrar las tostadas charlas o estas también saben muy buenas son mis favoritas que se llaman las tostadas aquí es el nombre el milagro se llama el milagro así que si hacen un buen milagro ponen su pozole ahora vamos para acá atrás pues aquí solamente encontramos cosas para la cocina tenedores y panas y cucharones y todo eso tarros o jarrones de barro también que supongo que vienen desde allá porque aquí no he encontrado otra tienda donde los vendan entonces creo que si vienen de méxico tenemos unas piñatas y tenemos todo lo de plásticos que eso también podemos encontrar aquí pero aquí también en esta tienda pues lo pueden vender o lo pueden venir a comprar que tenemos hoja de para unos tamales amigos con su etiqueta de que vienen desde allá y los pasan directamente para acá por la frontera aquí tenemos también moles doña maría así mi favorito también luego lo prepara oro prepara mi mamacita que es la que luego pues me enseñan a cocinar tenemos aceite 1 2 3 sal y de aquí tenemos lo que son carnes aquí también tenemos que son especias aquí tenemos especias encontramos pues de mucha variedad aquí encontramos perejil sábila valerina y también tez y eso es para un rico y delicioso chicharrón preparado también claro que sí acá en la tienda encontramos lo que son carnes pues carnes de res, bistec, costilla aquí están las pepitas echamos unas unas botanas tenemos lo que son este lentejas más tortillas y más carne ahora de este lado vamos a ver qué más encontramos vamos a ver acá encontramos hasta acá sopas de la morena tenemos el de codito tenemos el de bolita el de munición que creo que es el más famoso el de munición aquí también tenemos la costeña tenemos pues frijoles arroz salsa este me parece que es guacamole dice tenemos pues atún dolores vamos a ver qué más en la parte de allá también aquí encontramos unos jabones muy famosos allá desde donde yo vengo de méxico jabón blanca nieves el viva el pinol tenemos a abiel el foca creo que es el más famoso amigos el foca todos lo conocen por lo menos una vez lo tienes que haber usado en tu vida y también tenemos el jabón sote y esta parte pues no tenemos jabón chiquito porque no no hay verdad de este lado tenemos lo que son todas las salsas vamos a ver así que síganme señor productor dígame aquí en sus comentarios déjenos qué es lo que más le gusta de méxico bueno creo que en general todo nos gusta pero más o menos que su comida favorita el mío pues definitivamente son los el pozole con las enchiladas aquí tenemos pues chile tajín salsa la costeña tenemos que más que mostaza macrónica esta mostaza macrónica aquí probado de las mostazas que hacen aquí definitivamente esta es mi favorita acá tenemos pozole también chile de la costeña chile de la morena lata chile chipotle san marcos para preparar una tinga con pollo y que sepa picoso y rico y delicioso ahora vamos a continuar por acá que más encontramos a ver pues acá tenemos el chocolate abuelita tenemos pancakes o hot cakes estos son mis favoritos yo cada que vengo a comprar me compro hasta cinco cajas y me las llevo porque se acaban esta marca también es famosa pero no me gusta me gusta más la de tres estrellas tenemos acá café legal café clásico es café todo ese tipo de cafés tenemos no sé qué es esto dice que es harina de arroz nunca he comido esto amigos así que no sé que sea y de este lado tenemos pues mermeladas de fresa salsa mora de piña y tenemos platinas de gary aquí tenemos miel ah yo siempre vengo a comprar esta miel amigos esta miel sabe delicioso así que se la recomiendo que más tenemos por acá acá tenemos los refrigeradores simplemente tienen jugo tiene jumex tiene arizona tiene qué más tiene tiene jarritos miren esto lo que yo voy a comprar va a ser esto amigos vamos a comprar un carrito porque se me antojó así que voy a cargar el carrito creo que el más rico es el de piña seguimos por acá llegamos a la parte de los dulces amigos yo como soy muy chacharero pues me encanta comer muchas golosinas tenemos ahí el emperador tenemos las barritas tenemos las suavicremas y tenemos coletas payaso creo que ahorita se me antoja algo como de chile así que vamos a ver qué podemos encontrar para nosotros no lo sé igual dijo en sus comentarios que es cuál es su golosina preferida creo que el tamarindo también me encanta mucho tenemos pulbulubus, crankis, pulparindos México también es reconocido como que pues tenemos muchas típicas golosinas verdad desde la más dulce hasta la más picosa también hasta la más agridulce también aquí también van a encontrar de todo sin ninguna falta tenemos los pelón ricos de esta parte tenemos chicles, tenemos luca y ya en esta parte tenemos más jarritos pero aquí son de vidrio tenemos boings, pueden encontrar boings y coca cola bueno creo que esos también hay aquí así que no hay mucha diferencia en eso acá tenemos pues bebidas alcohólicas también son de mis favoritas nada cierto amigos no se crean casi no tomo aquí tenemos los x-gayneken corona también aquí es mi famosa la corona de los güeros les gusta la corona aquí de sabor flecha en squeak salchichas food tocino food y si quieren también aquí vienen por huevos y para los que nos gustan los chetos o los chicharrines vienen una deliciosa película pues aquí tenemos los totis estos son muy famosos también yo creo que me voy a llevar unos sabritones estos me encantan allí mucho los sabritones así que unos sabritones con un carrito y una película está fabuloso vamos a ver que más podemos encontrar la tienda está más o menos grande no es tan pequeña si pueden encontrar de cualquier tipo de variedad de productos así que si se las recomiendo acá pues acá igual son productos mexicanos para la limpieza personal tenemos gel, tabúes, shampoos y creo que eso es todo en esa parte y acá tenemos pues cremas, pomadas jarabes para todos en esta parte encontramos pues cacahuates, pepitas, cacahuates enchilados y enteros también aquí tenemos pues más estos son pistaches encontramos pistaches en esta parte creo que en esta parte ya estuvimos así que vamos para allá así tenemos los chicharrones amigos estos sí son mis favoritos, me encantan estos no hay de los de lagrimita porque esos son mis favoritos pero creo que todos saben igual tenemos desde el más enchilado hasta el menos enchilado y también chicharrones para unos chicharrones preparados y en la parte de acá también tenemos más dulces, tenemos duvalines, tenemos miguelitos tenemos más cacahuates, tenemos mazapán de la rosa chicles, estos son mis, estos antes yo compraba muchos de estos chicles camels y aquí también los encontramos ven un pelo rico y en la parte de acá encontramos pues más dulces también tenemos Carlos V, también les comento que a mí me encanta el chocolate Carlos V así que me voy a llevar uno de éste ¿Esto señor productor quiere uno? Sí, dice que sí, así que vamos a agarrar dos chocolates tenemos pulparindos, así que también me encantan los pulparindos mi favorito el rojo, así que también vamos a agarrar dos y ya en la parte de acá encontramos solamente eso aquí también tenemos pan, unas conchas unos como bolillines o bolillitos, no sé qué son dice que son unos panchitos más pan en la parte de abajo y en esta zona, creo que esa zona es la que más se acaba amigos tenemos el pan mexicano o pues que es de la marinela, de la agamesa y esas cosas tenemos barritas, pie de piña, chocoroles, aquí tenemos unos gansitos que también son mis favoritos, que por ahí a una amiga que vive en México la saludo con un gansito porque nos comíamos uno tenemos pulvorones, canelitas, más barritas, también tenemos galletas príncipes y creo que estos todos los conocemos amigos el pan bimbo clásico o pan tostado y aquí en esa parte de acá muchos desconocen tal vez esto o los de México pero aquí cuando quieres mandar o hacer un envío para la gente o tus familiares o la gente de allá vienes y levantas el teléfono y te responden, creo que si lo levantamos bueno, pues no responden pero la cosa es que levantas el teléfono marcas aquí el número, esa numeración y haces el intercambio de pesos bueno, de dólares a pesos haces tu envío y ya lo recibe la gente allá así que para la gente que recibe el dinero en verdad valórenlo porque cada peso, cada centavo que se trabaje, que se gana aquí en serio es un esfuerzo para toda la gente pues ya vamos a pagar a ver cuánto es son como 10 dólares unos 200 pesos al cambio mexicano no sé cuánto sea las cosas no son tan caras normalmente gastas entre 50 a 2 dólares por artículo así que vamos a pagar en la parte de acá esto del recorrido que hay aquí en la tienda pues en verdad está genial les recomiendo mucho venir a comprar acá para la gente que no se de aquí pues puede venir de vez en cuando echarse una vuelta y pues ya amigos ya pagamos ya se ha sido todo el recorrido de la tienda por el día de hoy pues ya acabamos con el recorrido amigos espero que les haya gustado más o menos les trato de transmitir lo que hay aquí tenemos nuestros productos y ya vamos a ir a comernos a terminarlos en la casa espero que les guste el video denle like, suscribanse dejen sus comentarios más o menos sobre de qué tipo de video les gustaría que hiciera les digo que más adelante vamos a hacer el de la barbería que el señor me propuso así que bueno ya tenemos otro video ahí no olviden este pues igual dejen igual sus buenos y malos comentarios voy a tratar de verlos todos espero que les haya gustado gracias por quedarse aquí y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos que vamos a empezar